Estamos acá con Diego Vilkevich, jugador titular, delantero. ¿Cómo viste el partido de hoy? Categoría nueva, de titular, arrancando. No, bien. Creo que hicimos un buen trabajo a medida que vayan pasando los partidos. Nos vamos a ir a estar lo malo que la categoría. Pero creo que bien, tenemos un buen equipo para pelear arriba. Así que es cuestión de agarrar un poco más de desconfianza y soltarme un poco más. ¿Cómo te viste con Andrés, el duplo en ataque junto a Erika? Bien, bien. Creo que bien. Me vi bien, nos entendimos bien. Tuvimos opciones de goles. Pero bueno, eventualmente ellos llegaron pocas veces y bueno, en una de esas nos convirtieron. Y por ahí nos vamos con un sabor amargo porque teníamos la victoria casi en casa. En cuanto al balance del partido, ¿cómo viste tanto tanto en defensa como en ataque, tal vez, en blanda le gustó un poco más los laterales que no llegaban? No, yo creo que lo vi bien. Creo que tenemos un equipo muy ofensivo. En tanto los dos laterales por afuera que sorprenden cada vez que pueden pasando el ataque. En general lo vi muy bien parado a blanda. La verdad es que no hicimos un buen partido. ¿Pensás que más allá de los nombres y de los poderes que pueden llegar a entrar, la identidad de este equipo que se creó el año pasado sigue presente y se pueden llegar a crear cosas nuevas? Sí, seguro. La identidad la tenemos. Y bueno, hay que tratar de ser un oporte local, como decimos, en el campeonato pasado. Que eso nos trajo mucho beneficio y creo que tenemos que seguir por ese camino. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Gracias, Diego.